mucho se habla que algo desconocido pudiera estar conviviendo al lado nuestro sobre todo en las noches mientras duermes o intentas dormir acompáñame a través de los siguientes minutos pues revisaremos a las grabaciones más escalofriantes en las que puede confirmarse que efectivamente algo habita en la oscuridad y está muy cerca de nosotros abramos esta recopilación de escalofriantes grabaciones con el inquietante registro compartido por corben aquel joven se encontraba al interior de un centro de urgencias que recientemente había cerrado sus puertas por razones totalmente desconocidas un breve recorrido por las instalaciones se le bastó para darse cuenta en que quizá el cierre de este centro pudo haber sido recopilado por razones paranormales por favor muy atentos i'm working in a old urgent care that just got shut down he got shut down before the freeze here in texas i'm not sure why it closed down but it's pretty spooky i'm supposed to be looking for a leak in here this bathroom creepy hallway real spooky place another bathroom paremos la grabación en este punto quizá no lo notaste pero algo alcanza a percibirse de fondo la voz de alguien o algo mencionando lo siguiente another bathroom another bathroom era un hecho de que las cosas al interior de este centro no podían terminar de la mejor forma con esta escalofriante introducción atentos con lo que se viene un cuarto espacio uh this is a second uh two-story building el joven aquel joven era víctima de fuertes pasos tal y como si alguien estuviese bajando las escaleras rápidamente no obstante no había registro de persona alguna y crees acaso que este tipo de eventos pudieron haber sido el motivo del cierre de las instalaciones por favor comental o la siguiente grabación seguramente te dará escalofríos una grabación compartida por una joven bajo la siguiente descripción no pensaba subirlo estábamos haciendo un vídeo con los trucos de mi gato y revisando lo hemos encontrado esto no entiendo nada por favor muy atentos por favor muy atentos diga 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 dónde va venga ven aquí ven aquí ven vamos a hacer el grupo ponle en el suelo diga vuelta diga salta 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 no quiere no estoy trabajando para tarde no quiere no quiere que demonios crees que pudo haber sido aquello hay quienes opinan que pareciera tratarse de cabello sin embargo otros más mencionan en que pareciera tratarse de una mano oscura lo que viene cierto es que aquel gato pareciera darse cuenta de esta presencia que incluso llamaría su atención diga 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 salta diga 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 donde va la siguiente evidencia fue compartida por leonor una madre atemorizada por el extraño comportamiento que venía presentando su hija luego de haberse mudado a un nuevo hogar durante las noches pareciera platicar con alguien o algo en su habitación cuando la pequeña se sabe se encuentra absolutamente sola diga 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 Muy pronto se arrepentiría de haberlo hecho, pues fue testigo de algo, algo que hasta la fecha continúa erizando su piel. Más información www.albertosanagustin.com ¡Suscríbete! La grabación es totalmente aterradora. Un extraño sonido pudo registrarse en cámara y aquello, aquello pareciera tratarse de un gruñido. La pequeña incluso pudo darse cuenta en que aquello, aquello parecía tratarse de algo más que un amigo imaginario. Hace unas semanas te compartí el escalofriante caso de un joven que luego de que su abuelo falleciera y le heredaron un DeLorean 1981, una extraña energía pareciera haberse quedado impregnada en el auto y se hacía notar por primera vez a través de la radio, presentándose como Belfegor, una entidad oscura. La situación continuó escalando hacia el aterrador y pareciera tener una retorcida historia que viene arrastrando desde hace años. Estos días he estado investigando más detalles del carro, y mientras recordaba las historias que nos contaba el abuelo, hubo una que podría encajar con lo que está pasando. Pero antes decidí volver a probar la radio. Esta vez no pasó nada, algunos me decían que quizá pudo haber sido una falla del estéreo, pero funciona perfectamente, aquí una prueba con un cassette. Lo que les quería contar es cómo este carro llegó a nuestra familia. El auto fue comprado en Kansas, Estados Unidos, pero hubo algo que nuestro abuelo nos compartió. Días después de haber adquirido el DeLorean y hacer trato con la persona, mi abuelo recibía una llamada. Se trataba de la misma persona que le vendió el auto. Nos contó que fue demasiado extraño, que la llamada solo duró un par de segundos. Aquella persona, entre llanto o desesperación, le decía al abuelo que cuidara del auto, pero sobre todo que se cuidara a sí mismo. Mi abuelo le preguntó que si había algún detalle con el motor, alguna falla eléctrica o algo que hubiese omitido. La persona rápidamente dijo no, que de eso perdiera cuidado, que el carro estaba en óptimas condiciones. De lo que no estaba seguro, era de una extraña energía. Mi abuelo le preguntó a qué energía se refería y ahí fue cuando la llamada se cortó. Los extraños eventos continúan con el DeLorean 1981. Me encontraba llenando el tanque de gasolina. Después de eso decidí encenderlo. Todo bien hasta ese momento. Ahora escuchen con atención. Dejaré la grabación completa. Empecé a escuchar como si me tocaran el vidrio. Creí que había sido la lámina del auto o algún ruido del motor, pero después me doy cuenta que continuaba escuchándose. Esta vez claramente se oye como si me tocaran el vidrio. Escuchen. Llega el momento donde se escucha tal y como si alguien estuviera parado fuera de mi ventana y me tocará el vidrio intentando hablarme. No puedo negar que me dio miedo. Volteo para todos lados y no veo nada. Mejor decido apagar el auto. Creí que todo era producto del motor, pero... Opté por salir de inmediato del auto. Esto iba más allá que un simple ruido. Parecía más bien como si algo buscara comunicarse conmigo. Era un hecho que algo parece intentar comunicarse con aquel joven. Lo escalofriante del caso es que existen dos opciones. O se trata del espíritu del abuelo o quizá de la misma entidad oscura que se presentó en un inicio. Cuéntame, ¿qué crees que esté pasando en este caso? ¿Qué recomendación pudieras darle a este joven? ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? Por supuesto, estaré pendiente de sus nuevas actualizaciones para darlas a conocer. No te olvides seguirme a través de mi Facebook o Instagram, arroba el Mundo de Cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza